Me sirves champán por segunda vez y me empiezas a hablar de una forma romántica. Salimos del salón, nos vestimos de luna, te brillan los ojos a color aventura. Algo sabes de mí, por algunos rumores que te ha dicho la gente de uno que otros amores. Alguno es verdad, pero otros mentira y solo porque me enloqueces voy a desnudar de ti mi vida. Voy a sincerarme completamente, sin duda, de frente, viéndote a la cara. Reves y derechos de mis sentimientos, virtud y defecto sin guardarme nada. Para que mañana no tengas reproches que hacerme por cosas que están olvidadas. Voy a sincerarme completamente, sin miedo, consciente de cada palabra. Para que tú sepas de mí por mí misma, antes de que escribas tu nombre en mi almohada. Para que mañana no tengas excusas y después de amarme me vuelvas la espalda. Algo sabes de mí, por algunos rumores que te ha dicho la gente de uno que otros amores. Alguno es verdad, pero otros mentira y solo porque me enloqueces voy a desnudar de ti mi vida. Voy a sincerarme completamente, sin duda, de frente, viéndote a la cara. Reves y derechos de mis sentimientos, virtud y defecto sin guardarme nada. Para que mañana, para que mañana no tengas reproches que hacerme por cosas que están olvidadas. Voy a sincerarme completamente, sin miedo, consciente de cada palabra. Para que tú sepas de mí por mí misma, antes de que escribas tu nombre en mi almohada. Para que mañana no tengas excusas y después de amarme me vuelvas la espalda. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, muchachos! Como si les hubiera gustado, por el amor de Dios. Que digan, ¡ay, qué bueno, qué bonito canta! ¿Te gustó mi canción? A mí sí, me gustó mucho. ¿Sí, te gustó? Claro, el señor Aníbal Pastor escribe bien bonito. ¡Ay, cómo supiste que era la Aníbal Pastor! ¡Ay, qué... Le gustó, pero mira, la verdad es que son puros chismes, porque van con la pareja y le dicen, ¡oye, tú, que andas por acá y por allá, que cuántos novios, que no sé qué! Bueno, pues algunos son verdad, pero otros son mentira. Pero así ocurre. Pero te los enchufan todos, todos los milagritos colgados. Sí, ¿verdad? Mira, la verdad, quiero que sepan que no hay muchos aplausos, porque mis muchachos ya casi se me están muriendo. Si vieron ustedes la cara de idiota que tienen todos. Ando cansados, deprimidos. Muchachos, ¡es sábado, muchachos, por el amor de Dios! De aquí al Reven. ¿No les gusta la pachanga que va a empezar en este momento? La verdad, para que se les quite lo cansado de la semana, porque hace una semana así como... ¡Ay! 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 He estado fuerte, ¿verdad? Entonces, perdón, bienvenidos a nuestro público divino. Lo que pasa es que no salimos nosotros del Reventón, ya vivimos acá. Entonces, sí, están medio achicopalados, pero hoy empieza la pachanga, directamente con el programa de hoy, porque empieza la fiesta hoy y ustedes la pueden continuar cuando se les dé la gana, pero terminando la movida, porque la verdad, la movida del día de hoy no se la puede perder nadie. Nadie. A ti te gusta la bilirrubina. Me encanta la bilirrubina. Ay, ¿y te gusta el del pez en la pecera? Sí. El de pegado la nariz con la pecera del pez. Ay, qué bonita esa canción, me gusta mucho, yo no me la sé, pero me encanta. Y este, ¿cuál era la otra? ¿Cuál es la otra que me...? Que llueva café. Ay, la que llueva café, esa es buenérrima, tremenda. Y que llueva lo que quiera, pero que llueva. Imagínate lloviendo café. No, ya saben ustedes quién viene del programa del día. Bueno, se las hacemos más cachotanas, no vamos a decir el nombre, pero sinceramente, pues estamos muy contentos porque es sábado y ya comienza la pachanga con este programa y después de la pachanga ustedes se van a donde ustedes quieran, pero sinceramente el programa del día de hoy está de chúpale pichón. Tenemos que agradecer muchas cartas, ¿no? Nos escribieron de muchas partes, Baja California, Marielena Galván Castillo, José Manuel López López, Berta Luz Trujillo Ruiz, María del Carmen Arreola Martínez, Roda Bram Pérez Valdés. Gracias. Gracias. Gracias.